Y en este caso, Benja Carolina dice que demandará a Wilson Sued por incumplimiento, Villalona. La expresentadora de televisión, Benja Carolina, habló con el comediante Félix Peña, donde amenazó con demandar al comunicador Wilson Sued, ya que explicó que el contrato estipulaba que se le entregaría un dinerito cada seis meses más un carro, pero que el vehículo no le fue entregado. Esta situación, nosotros lo hablamos hace tiempo, de que había un ronrón ahí entre Benja Carolina y Wilson Sued, que ustedes saben hace tiempo, pues fue parte integrante de un proyecto llamado Directo al Show, o Directo al Flow, más bien. Vamos a verlo. Venga, después hemos escuchado las declaraciones de Benja Carolina y esa situación que pasa con Wilson Sued, la cual, como mencionaba Villalona, hemos estado comentando. En este ámbito, de parte de Benja Carolina, muchas personas del medio pueden corroborar en las redes sociales, hablo de lo que se ha visto, no confirmando, sino que se dice de que ella actualmente no está en un estado muy bien, con todo respeto, ella se merece en el sentido de que ella como que tiene un desbalance en su vida, y por eso tal vez dicen que Wilson Sued no la toma en serio y no le ha resuelto este acuerdo en el cual ya habían llegado. Lo cual, por las cosas que ella está pasando ahora, han hecho de que ella le tenga ese repudio, y estén en un desacuerdo, y como ya mencioné en sus declaraciones, donde le ha entrado otros talentos, otras personas le ha dado esto y lo otro, y con ella no ha cumplido esa parte. De mi parte, yo mencionaría que Wilson Sued, ya sea a nivel legal, o si a él le interesa hacerlo públicamente, en las redes sociales o en su programa, de decir qué es realmente lo que está pasando en este caso con Villacarolina, qué acuerdos fue que llegaron, por qué periodo de tiempo, por qué no le ha cumplido, qué situación es la que está pasando, porque realmente hay muchas lagunas vacías todavía, o sea, lo mencionamos una vez la situación, y ahora que de nuevo la traemos a colación, pero no sabemos exactamente qué está sucediendo, por qué todavía Ben ya se sigue pronunciando en esto, y qué situación es la que está pasando, y por la cual él ignora completamente estos estándares que ya había pedido, y sigue contratando como ustedes vieron, que ahora está Sandra, que está otra persona dentro del programa directo al show, etc., o sea, que sigue su vida y su rumbo normal, entonces en el ámbito de Bellana no la resuelta, ella está pidiendo esa parte. Entonces es bueno que Wilson se lo aclare, o ya sea un delegado o abogado, que emita lo que es un comunicado formal a la prensa, a los medios de comunicación, de la situación exacta por la cual está pasando este caso, y también en la misma parte de Villacarolina, si tiene un abogado, un manager o equi-persona, con un razonamiento, que nos dé todos los datos sugeridos de cuál es la situación en sí, en verdad, por la cual todavía Wilson no le ha resuelto qué es lo que ella está pidiendo, además de lo que mencionaba en la nota, y de qué manera que lo van a resolver. Esa es mi opinión. Bueno, sí, es algo que viene sonando de hace mucho ya, este problema de Bella Carolina y Wilson Sued, ya luego de él, ¿verdad? Ellos hicieron en esos tiempos su marketing cuando él la contrató y todo, y se veía que era algo bien interesante, regresó de ella a la televisión o a la radio, no sé. Y es lamentable que esto quede entonces en problema, esto que se hizo de buena fe para ayudar a esta muchacha, que tiene ya su trayectoria, es algo que es indudable de que ella tiene su trayectoria, porque estuvo en los inicios de lo que fue el movimiento urbano y lo que es la farándula que hoy en día está dejando, tiene mucha gente para, ella fue de la pionera que estuvieron ahí, pero lamentable que ella hoy en día no sea parte de ese entorno que le está yendo súper bien con esto que se creó, y no sé qué es lo que pasa con ella, realmente siento que ella tiene algunos problemitas, no sé si mentales o no sé, pero ella que no ha aprovechado la imagen que tiene, el nombre que tiene, su nombre que pesa tanto en esto, no lo ha aprovechado, y en las ocasiones que se ha dejado ver con controversia, con problemas, siento que ella tiene su cosita y no se ha sabido manejar, porque luego que ella desapareció de la televisión, de las redes y de todos los lados, que nadie sabía nada de ella, luego salió con unos problemas, que si yo no lo di que un tomo hay que tener una vaina, una vaina rara, luego Wilson su entonces la puso en el mapa de nuevo, ahora tienen un problema de que le deben un carro, no sé qué contratos son esos, con esa cláusula de un carro, no sé, no sé, pero al parecer, si ella tiene la prueba, ya lo que tiene que ir a un tribunal y demandar y dejar de estar amenazándolo, porque si usted tiene la prueba, no, que te voy a demandar a Wilson suelta, pero hasta que no lo demanden está ahí, entonces dime tú, no le va a dar en mente, y para mí que Wilson suelta sabe, que lo que con ella, que no le está haciendo mucho caso, su amigo Wilson suelta sabe que ella tiene su problemita mental y por eso le está dejando que hable mucho, y es así, pero lamentablemente ve a Benia Garolin en esta situación. Mire, yo me voy a referir al que la entrevistó, el que la entrevistó es más malo que ella, está en falta, ese era el comediante, ¿cómo que se llama? Felipe Peña. Felipe Peña, muy buen comediante, pero el comediante ahora quiere ser youtuber también. Sí, no, Pocatero. Y Pocatero. Y entrevistador. Y ahora está haciendo batalla. No me interrumpa Villalona, que no ha terminado. ¿Por qué? No, por el perece, de que yo termine Villalona, porque yo, usted no lo interrumpió a yo. Dale, dale, dale. ¿No entiende? Usted viene a defenderlo indefendible, yo ya lo conozco. Dale, Néstor. Este, Félix Peña, ¿cómo es Félix Peguero, que se llama? Félix Peña. Félix Peña, un comediante del Canal 4 en aquello tiempo. Y después del Canal 5, del 5 y después para el 4, no sé. Se ha dado la tarea de buscar como mover entre el polvo. Controversia. Controversia para usted pegarse, haciendo leña de árbol caído. Está en falta, ¿por qué? Porque Peña Carolina, Wilson Suez no pudo con esa situación. Porque Peña Carolina está mal de la cabeza, psicológicamente hablando. Tiene problemas. No se puede adaptar a nada, porque Wilson Suez, hasta médico me dice, que es una fuente que tenemos por ahí, que hasta eso la quiso ayudar. La quiso posicionar de nuevo, porque ella tiene el potencial para estar en televisión, porque es una de las pioneras. ¿No entiendes? De aquellos tiempos, una televisión era nada, ahí estaba. Y estaba en un movimiento que no es como ahora, que tiene todo el apoyo del mundo, de las empresas. Peña Carolina salió en televisión cuando la empresa no creía en el movimiento urbano. Con Zona E, un programa millonario. Que le dejó buen dinero, pero con mala administración, llegó a este punto muy lamentable. Porque es una chica muy preparada. O sea, si le queda algo todavía. Pero se aferró al alcohol, se aferró a esa vida. Y no se puede hacer nada, porque este muchacho lo intentó. De todas maneras, y firmó un contrato por eso mismo. Porque todo el adicto, cuando usted lo quiere recuperar, tiende a coger el otro lado de nuevo. Entonces, por eso él firmó, habló con un abogado, se asesoró bien. Los dos abogados firmaron un contrato de que si la participación de Beña Carolina era fructífera, iban a haber beneficios, incluyendo un carro. Pero si yo te contrato a ti para que tú me des beneficio, y el beneficio tú no me lo has dado. O sea, no vendió el video tuyo. ¿Te tengo que dar el carro? No, no. Ahí está el contrato. No vendió. No vendió. Ella no hizo lo que se esperaba, el boom. De vender, de que viniera una marca. Mira, Beña Carolina regresó. Y los videos de Beña Carolina no corrieron como iban a correr. Pero eso estaba escrito ahí porque Wilson es un loco. Wilson viene de la escuelita de Nelson Abeco Codrilo en esos tiempos. De que todo es escrito, todo es a puño y letra. Eso y debo y pagaré a puño y letra. Porque por eso mismo es. Él la puso que nadie va a perder su tiempo en Beña Carolina como lo hizo Wilson Suez. Y miren el problema. Pero está en falta este comediante que viene y quiere hacer un show con esta situación tan lamentable de Beña Carolina. La familia, los representantes de Beña, el abogado. No es bueno que la dejen hablar en público. Claro. Porque se está hundiendo más y le van a coger miedo. Es mi opinión. Adelante, Villalona. Que le toca su turno. Dale. No, bueno, en esa parte estoy de acuerdo porque hay que saber o hay que conocer muy bien, no sé por qué Wilson, quizás por prudencia, bueno, no ha explicado los motivos del por qué ese proyecto. Bueno, el proyecto ya lo sabemos, pero por qué Beña no continuó con Wilson Suez. Porque podía ser dentro del mismo directo del show o con otra, haciendo otra cosa, poniéndonos a hacer otra cosa a Beña y ver cuál es la situación de Beña en cuanto a salud se refiere. Y para hablar un poquito de Félix Peña hay que hacer un poquito justo porque Félix Peña, después de la opción de las 12, que el programa de comedia, ¿verdad? Pues él se retiró de la comedia. Él se retiró de la comedia, se retiró de hacer televisión, duró un tiempo descansando y para vivir de algo, pues él se metió a youtubers. No es algo que, como lo hemos dicho en estos días, que los youtubers... O lo retiran. ¿Eh? O lo retiran. Habrá que preguntarle a ciertos elementos de un cierto edificio de la capital. Pero no es, en el caso de Félix Peña, no es como estos youtubers ahora como Fausto Mata y estos muchachos que como no suenan o están abatidos, como tú dices, Angel, se meten a eso. En el caso de Félix Peña, que hay que hacer un poquito justo con él, en el caso de Félix Peña, pues ya tenía su tiempo retirado y para hacer algo, para un hobby, ¿verdad? Pues se metió aquí a hacer algo en YouTube. Ah, entonces él está bien y los otros no están mal. No, pues eso, como te digo, eso depende. Cada quien, lo suyo. Pero en el caso de Félix Peña, yo por lo menos quiero ser un poquito...